Villahermosa, Tabasco, 25 de septiembre de 2012. En sesión ordinaria del Congreso local, el diputado Jesús González González propuso reformar la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, con el propósito de establecer un subsidio del 100% en el pago del impuesto vehicular estatal a los automotores y motocicletas con valor de hasta 300 mil pesos. Y un tanto también sería hasta irresponsable plantear una derogación, si no se tiene en claro al día de hoy en Tabasco, cuál es la deuda pública con la que se va a heredar la próxima administración. Yo creo que hasta que se tenga un estado financiero real y debidamente certificado, se puede arribar a las conclusiones. Yo estoy en total coincidencia con lo que dice el gobernador electo, que hay que ponderarlo, pero, y le agregaría, en función de la situación financiera con la que se va a arribar la próxima administración. No la conocemos al detalle, oficialmente se tiene un monto declarado, pero afuera se habla de deudas de corto plazo. El gobernador electo Arturo Núñez, escuché que hizo un planteamiento en el sentido de que lo relativo al impuesto estatal vehicular va a ser motivo de estudio, de análisis, porque evidentemente tiene relación directa con las finanzas públicas de Tabasco. Nosotros como fracción parlamentaria vamos ya por tercera ocasión consecutiva a manifestarnos en el sentido de que este impuesto debe de desaparecer. Lo hicimos en tiempo y forma cuando el gobierno federal desaparece el impuesto a la tenencia y el gobierno estatal retoma y lo vuelve un impuesto estatal. Nosotros no estuvimos de acuerdo en esa decisión y vamos a hacerlo pertinente cuando se estudie el paquete financiero correspondiente al 2013. Ese va a ser el momento en que se va a revisar el asunto. Tengo claro que es un asunto que no es de la competencia del gobernador electo, porque lo vamos a realizar en el seno de esta legislatura. El paquete financiero del año entrante debe quedar revisado, por la sexagésima legislatura y el gobernador electo entre en funciones hasta el primero de enero. Yo creo que la medida de tomar un tiempo para reflexionar y estudiar el impacto económico la veo correcta. Nosotros, yo lo reitero, no es primera vez que revisamos el tema. No lo estamos haciendo como una cuestión de oportunidad política, sino que traemos tres años en esta dinámica como fracción parlamentaria, como partido político y evidentemente no vamos a variar nuestra postura. Pero que quede claro que este es un asunto que no es competencia en este momento del gobernador electo. No olvidemos que la iniciativa de la ley de ingresos 2013 será firmada por el gobernador en funciones y va a ser realizada por la actual legislatura. De tal manera que en este momento, este proceso de revisión no es competencia del gobernador electo. Él tomará en su momento la decisión que considere pertinente, pero no veo para el 2012, cuyo paquete financiero llegará en el mes de noviembre a este recinto legislativo, que sea competencia legal del gobernador electo.